Muy buena gente, bienvenida nuevamente a mi canal. Ahora les voy a enseñar un poquito, les voy a explicar un poquito como se está moviendo el mercado sobre los jugadores. Algunas, tuve algunas preguntas sobre que jugadores compraría eso. Entonces vamos a mirar algunos precios y ver las bajadas que estuvieron estos días los jugadores en esta semana. Vamos a dar un paseo, pasamos a la página Foodbin y miramos, vamos a empezar de principio. Ok, miramos, Arroys. Bueno, en este momento se encuentran 100.000 monedas. Cuando costaba, cuando costó, miramos los días abajo. Cuando costó, estaba 130, 126 y ahí empezó con su bajada. Ok, pasamos al siguiente jugador para que vayan viendo que jugadores pueden ser los que estén bajando, que jugadores pueden seguir, los que son los que más se van a vender. Vamos a Falcao. Falcao, Falcao, 20.000 monedas en este momento, pero costaba 37, 35 hasta que llegó la semana de la bajada. 20.000 monedas, quiere decir que este jugador ya bajó casi la mitad de su precio. Vamos a mirar a Van Persie. Van Persie. Van Persie está costando unas 22.000 monedas en este momento, cuando costaba 38, 37 y dio la bajada. Ok, pasamos al siguiente jugador, que sería Benzema. Miramos el precio de Benzema. 19.000 monedas, cuando él costaba, estaban rondando las 30.000 monedas. Entre 30.000 y 33.000 monedas. En este momento está 19.000 monedas, miramos a Lloris, que son jugadores que son muy usados. En este momento cuesta 18.000. Cuando costaba 34, 34, 35, 36.000. Está casi en su mitad. Ya bajó casi la mitad de su precio. Pasamos a Courtois, para la gente que tiene un poquito más de moneda. Miramos Courtois. Y se encuentra en este momento 68.000 monedas. Cuando él costaba, lo que ven, 85, 86. Quiere decir que este jugador ya bajó unas 20.000 monedas. Pasamos a otro jugador. Que esos son los jugadores que más vemos cuando estamos jugando al FIFA. Son los jugadores que más salen y van a ser los jugadores que se van a vender mejor en el momento de cuando dé de vuelta la normalidad. Pasamos a Modric. Modric. Miramos a Modric. 29.000 monedas. Cuando costaba 40, 39. Ya bajó unas 10.000 monedas este jugador. Pasamos a De Gea. Como vieron muchas veces. En las últimas grabaciones que hice yo que estuve tradiando con De Gea. Que lo estaba vendiendo por 7.000 monedas. La bajada que dio este jugador es grandísima. Cuesta 2.800 monedas en este momento. Y miramos esto y se estaba vendiendo por 6.000. Casi 7.000. Casi 7.000 monedas. Que era el precio. Y la bajada que dio ahora en este momento fue tremenda. Fue tremenda. Una de las bajadas. Una de las máximas bajadas para mí. Pasamos a Tevez. Tevez, 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 Tevez. 12.000 monedas en este momento. Cuando costaba 20. Quiere decir que ya Tevez bajó unas 8.000 monedas hasta ahora. Pasamos a Ossil. Ossil. En este momento está en unas 8.000 monedas. Cuánto costaba? 15. 14. Ya bajó casi la mitad de sus monedas. Acá empieza la bajada. Miramos las fechas abajo. Enero 11. Enero 13. Este jugador. Me cuesta tan nombrarlo. Aún vayan. Este en su momento fue muy caro. Después dio una bajada. Un poquito tal. Estaba entre unas 2.000 monedas. 2.500 monedas. Y hoy lo conseguimos por 900 monedas. A este jugador si lo compramos podemos llegar a sacarle el doble. O podemos llegar a sacarle más. Porque antes era muy caro. No sé hasta qué Prusio volverá a subir. Hummel. Pasamos a Hummel. Un alemán. Que costaba. Unas 15.000 monedas. Y en este momento se encuentra en 8.800 monedas. Como está dando la bajada. Y también estuvo más bajo todavía. 8.800 monedas. Este también dio una buena bajada. Ahora pasamos a. Pis. Algo así de lleno. 6.000 monedas. 6.000 y 10 monedas. Cuánto costaba. 11. 12. 10. Este tiene. También nos dejó un buen beneficio. Vamos a mirar a James Rodríguez. James Rodríguez. James Rodríguez también bajó. James Rodríguez. En este momento está en 19. ¿Cuánto costaba? 29. 28. Y ahí ven la bajada que tuvo él. Miramos ahora a Walker. Un defensa muy, muy, muy usada. Muy usado en muchos. Es uno de los defensas más rápido que tenemos. Y estaba en 6.000 monedas. Estaba en 6.000. Y dio la bajada. Y ahora la tenemos en 3.500 monedas. Ya bajó la mitad de este jugador. Podemos seguir siguiéndolo para ver si a partir del viernes o el sábado baja un poco más. Miramos a Oscar. Oscar. 6.600 monedas en este momento. ¿Cuánto costaba? 10.000 monedas. 10.000, 9.000 monedas. Entonces 10.000 y 9.000. Ya bajó 4.000 monedas. Un promedio. Podemos mirar a Cavani. Lo que estoy poniendo acá son los jugadores que más salen. Cavani estaba entre unas 4.000 monedas. Casi 5.000. 4.500 monedas. Y ahora está en 2.100 monedas. Quiero decir que ya bajó la mitad de este jugador. Pasamos a Remy. Que también es un jugador que se usa mucho. No sé cuándo ustedes jueguen lo van a ver demasiado. En este momento cuesta unas 2.000 monedas. Cuándo costaba unas 5.000. Este jugador ya bajó más de su mitad de precio. Y por último vamos a poner a Dani Alves. Dani Alves. En unas 22.250 monedas. Y Dani Alves estaba costando 30. 35. 34 estaba. 37. 38. Hasta que dio su bajada. Entonces. Esta es una lista de algunos jugadores que son los que más se venden. Si tienen alguna duda con algún otro jugador. ¿Cuál puede ser? También me la preguntan. Estos son jugadores que se pueden comprar a partir de este momento. O si quieren esperar hasta el viernes o sábado. También lo pueden comprar. Que seguramente puede ser. Estoy casi seguro que va a bajar más. Cuando salgan ahora los delanteros. Toti. Si necesitan algún jugador más para mirar. O si tienen alguna intriga. O si les gustan estos jugadores. Me lo dicen. Y nada. Esto es todo por el momento. En mi canal. Ok. Suerte. Y cualquier cosita. Me la pregunta. Hasta el próximo video. Si j Entonces ya침. Si quieres ver. Vamos. Es lo que pasa.